La anterior semana se ha presentado ya el estudio TESA de la construcción de la ruta turística de la Uarabue. Es una ruta de trekking en sí. Bueno, ¿qué es el trekking? Ustedes se preguntarán. Bueno, el trekking es una caminata de largo recorrido con noche de campamento. Entonces, hemos visto por las bondades que tiene el Parque Nacional de la Uarabue de hacer esta ruta por un sendero antiguo, de utilizarlo otra vez, ¿no? Tiene las condiciones, a mitad del camino, por ejemplo, hay un ojo de agua ahí arriba, o sea, para vacanos de agua durante la travesía. Y, bueno, ahora estamos elaborando la ficha ambiental sobre este proyecto y, bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? Son dos comunidades que están involucradas, una es Sanandita y la otra es Busuy. En Sanandita, que es el inicio, digamos, de la caminata, se van a construir un albergue turístico en Sanandita y otro albergue turístico en Busuy. En Busuy, además, estamos construyendo un museo de historia natural del parque, ¿no? Para mostrar la flor y fauna de nuestro parque a Uarabue. Tienen que haber guías locales de la comunidad, ¿no? Este turismo comunitario, entonces la misma comunidad tiene que hacerse cargo de este proyecto, ¿no? Claro, al inicio, la unidad de turismo se estaría haciendo cargo, digamos, de la administración, de la parte administrativa de las infraestructuras, pero posteriormente a eso ya los comunarios poco a poco tienen que ir manejando, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!